Y ahora en mi baño porque me hace daño Me ruge guarache, subaco también Kunista, morinita, bailo rato y mambo Se enoje tu mamá y tu data también Ay, suéltame Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del nuevo pasito Este es el baile que está pegando Este es el baile del rap y mambo Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Con el rap y mambo vamos a bailar Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo Rap y mambo Y ahora en mi baño porque me hace daño Merruje, Guarachi, Subacu también Kunista, Moriñita, Bailo, Rat y Mambo Que se enoje tu mamá y tu data también Ay, 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 suéltame Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del nuevo pasito Este es el baile que está pegando Este es el baile del rap y mambo Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Con el rap y mambo vamos a bailar Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Rap, rap, rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Pecadores Pasito pa' ahí los demás Gracias.